Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a enseñar un impresionante programa capaz de renderizar un planeta entero. Veremos ríos, océanos, cordilleras... Todo el planeta estará a nuestra disposición para acampar a nuestras anchas. Además, vamos a aprovechar para enseñaros cómo conseguir posicionamiento absoluto en el Oculus Rift mediante una simple webcam y un marcador como este. ¡Bienvenidos a AuCterra! Pues fijaos, amigos, qué paisaje tengo delante de mí. Los árboles, las montañas y el horizonte que se extiende hasta más allá de donde alcanza la vista. Este es el motor de AuCterra, que como os he dicho antes, es capaz de dibujar un planeta entero y lo vamos a ver enseguida. Pero primero os comento el posicionamiento absoluto. Ya veis que en el Oculus Rift tengo un marcador de posición que gracias a la webcam es capaz de detectar la posición exacta del Oculus Rift. Para enseñaroslo, pues, por ejemplo, si me pongo aquí mirando esta pared, fijaos que si me desplazo hacia la izquierda, se mueve conmigo. Veis que va un poquito a trompicones porque mi webcam no es la mejor y las condiciones de luz que tengo ahora mismo tampoco son las mejores. Pero bueno, para hacernos una idea del funcionamiento es suficiente. Fijaos cómo me puedo acercar a la cámara y responde perfectamente. Ya habéis visto más de una vez que esto lo podemos hacer con un Oculus Rift y un Razer Hydra. En este caso, si no tenemos un Hydra, que ya sabéis que es tan complicado de obtener, pues si tenemos una webcam, podemos imprimir un marcador como este y cualquier juego o cualquier programa compatible con Track y R nos permite conseguir posicionamiento absoluto. Si tenemos un Hydra mejor, porque es más preciso, pero ya os digo que por lo menos para probarlo, si no tenemos un Razer Hydra, es una solución más o menos válida. Pero esto yo creo que se ve mucho mejor dentro de la cabina de un vehículo. Así que cogemos el menú y vamos a hacer aparecer un MiG-29. Aquí lo tenemos. A ver que si me bajo del avión ha salido un poco... Se me ha quedado la mitad por fuera, pero bueno, nos va a servir igualmente. La escala está perfecta. Parece que tenga el avión aquí delante. Y bueno, si me meto en la cabina, pues lo que os decía antes. Puedo acercarme a los instrumentos. Puedo asomarme un poquito. Y veis que se engancha bastante, pero ya os digo que es por la webcam. Esta misma prueba la he hecho con el Razer Hydra y va perfectamente. Y seguro que con una webcam mejor que la mía, que no sé si tendrá 7 o 8 años, pues también dará mejor resultado. Veis cómo puedo levantar la cabeza dentro de la cabina. Y esto es uno de los objetivos que persigue Oculus VR para la nueva versión del Oculus Rift, la versión comercial y posiblemente el segundo kit de desarrollo, el de K2. Que tenga posicionamiento absoluto sin necesidad de ningún hardware extraño. Bueno, pues si os parece, vamos a despegar. Sacamos el avión del hangar. Y nos dirigimos hacia la pista. Mi primer simulador de vuelo de combate fue el F-19 Stealth Fighter de Michael Browse. Allá por el año... No quiero ni acordarme. Y bueno, yo ya soñaba con poder vivirlo algún día de esta manera. A ver si conseguimos despegar sin salir mal de la pista. Y ahora tenemos más o menos respirada. Pues le damos caña. Y arriba. Fijaos el detalle que tiene las montañas. Las que están más cerca, las que están más lejos. Es tremendo este motor. Potentísimo. Este es el sueño de cualquier amante de los simuladores de vuelo. Poder estar en una cabina virtual. Como la de este mí. Y es que me quedo embobado mirando el paisaje. Fijaos las posibilidades. Mirando la cabina a nuestro alrededor. Ya veis que da bastantes saltos. En lo que os comentaba, que es por culpa de mi webcam. Pero yo creo que todos siempre quisimos poder volar de esta forma. En la montaña. Podemos pasar rozando las copas de los árboles. Y esta es pues una de las muchísimas posibilidades que ofrece el motor Obterra. Y os dije antes que era capaz de renderizar a escala planetaria. Os lo voy a enseñar. Ahora no. Fijaos porque tengo superpoderes y puedo bajarme del avión en pleno vuelo. Me quedo aquí. Y puedo bajar a nivel de suelo. Fijaos hasta las brignas de hierba. Las podemos ver perfectamente. Las rocas. Todo esto son datos topográficos reales del planeta. Está el planeta Tierra entero. Lo que ocurre es que no hay ciudades, no hay civilización, no hay carreteras. Si no me equivoco están trabajando para integrar Google Maps y poder leer datos desde ahí. Ya no sé si se van a traer texturas. O si simplemente es para traerse los datos de las carreteras. Pero es un motor que está en constante evolución. Y en futuras versiones pues... La cosa promete mejorar bastante. Pero vamos, ya os digo que lo que estoy viendo ahora mismo es... Alucinante. Me encantaría que fuese un juego. Y poder pasear por aquí. Con personajes reales, NPCs. Imaginaos un juego de rol, un Skyrim. Pero claro, esto es una escala... Pues porque, como vais a ver enseguida... No tiene nada que ver con cualquier videojuego. ¿Veis el cielo? Pues vamos a llegar hasta él enseguida. Fijaos como empieza a subir. Creo que podríamos darle más velocidad. Fijaos como se va alejando todo. Ahora podemos ver algunas de las... De las cordilleras más lejanas. Pero nosotros o lo nuestro, que es hacia arriba. Un poquito más rápido. Fijaos lo que estamos viendo. Y seguimos subiendo. Subimos, subimos, subimos. Y ahí tenemos, ya hemos visto el Sol. Las estrellas. Subimos, subimos un poquito más. Menuda imagen... De nuestro planeta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Fijaos, este de aquí yo diría que es el Nilo. El río Nilo. Y esto será el mar Mediterráneo. Pues sí señor, aquí está España. Actualmente es de noche, pero eso es algo que podemos arreglar enseguida. A ver si enderezo la vista. No, pues se ha quedado un poco peor. Ahora encuentro aterrizando. Las maravillosas Islas Canarias por aquí. Y vamos a acercarnos un poco a una zona, ya que en real o virtual somos de la comunidad de Murcia. Vamos a acercarnos por aquí. Fijaos, esto es el mar menor. Pues vamos a acercarnos. A la orilla. El juego hace streaming en tiempo real. Se está trayendo ahora mismo los datos de las texturas, por eso se ve un poco borroso. Lo que voy a hacer es cambiar la hora del día para que se vea un poco mejor. Son las 2 de la mañana. Vale, las 6 y 19. Esto es otra cosa. Fijaos en el mar, ya se aprecian las olas. La bahía del mar menor, desde Euterra. Y ahora estamos a pie de playa. Y ahora vamos a ver que el motor del agua ha mejorado bastante desde las últimas versiones. Y ahora vamos a ver que el motor del mar, con respecto de la ola. El amanecer. En el horizonte del mar. Avanzamos un poco más el tiempo. Creo que lo he avanzado de mal, ¿verdad? La 1 y 1.5. Fijaos en el color del agua, cómo ha cambiado todo. Segunda playa, verdaderamente paradisíaca. Y ya veis que puedo ir a cualquier punto. Queremos volver a subir. Pues miramos al cielo, aceleramos. Y fijaos dónde estamos. Aquí tenemos Gibraltar, por ejemplo. Bajamos en Gibraltar. Pues bajamos en Gibraltar. Y aquí lo tenemos, el Peñón. Ya habéis visto antes que he sacado un avión, un MiG-29. También tenemos algunos vehículos de tierra. Por ejemplo, un camión de estos. Lo vemos aquí afuera. Y podemos darnos una vuelta con él. También podemos mirar dentro de la cabina. Tenemos también posicionamiento absoluto. En fin, las posibilidades del motor. Ya veis que son. Tremendas. Fijaos en las montañas. En la distancia. O sea, es que podría estar horas conduciendo. Impresionante, de verdad. Y es que además ahora es que se ven estas pequeñas rocas. Se aprecia perfectamente el relieve con el óculo ruiz. En fin. El planeta entero a vuestros pies. Esto fue Outerra. Nos vemos pronto. No. Nos vemos pronto. Gracias.